A ver, ambos vienen de familia de artista, como vos bien lo decías. Ella es la elegida por las principales marcas y la descoce con su podcast. Él es modelo streamer y viene creciendo a pasos agigantados en las redes. Hoy se ponen al tinte Brenda Fialoi y Juan Otiro. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué belleza! Pero mirá lo que es este desfile. Claro, los saludos y vamos a desfilar de una. Les doy un beso, por favor. Y volvemos a la poncha que era de desfilar con ustedes dos. Vamos a robar colágeno a los dos. Cinco, seis. Cinco, seis, a la cámara, va. ¡Vamos! ¿Saben lo que es el shock de Susana? ¿El shock de Susana saben lo que es? A la cuenta de tres hacemos un shock. ¿Cómo? Vos seguinos. Uno, dos, tres. ¡Shock! ¡Ah, lo vi todo! ¡Muy bien! Vengan acá que hay luz linda. Por favor. ¿Cómo están? Recién en la prueba de sonido. Yo ya los dije, son mi pareja los dos, cada uno con su equipo. La revelación del cantando, me la firmo. Para le decís eso a todos los que... No, verdad que no, verdad que no, verdad que no lo digo. Vamos a revisar el programa con el programa. Sí, capaz alguna, pero usted no. No, 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 de verdad. ¿Cómo se preparan nerviosos, no están nerviosos? ¿Cómo la ven? Estamos tranquilos los dos, ¿no? Sí, a ver, tenemos una gran responsabilidad, sentimos. ¿Por qué, Juan? Y tenemos una gran carga de padres, las ambas. Ay, dos, dos tenemos la misma situación. La misma situación. Pero saben, en este programa nos gusta mucho que la pasen bien. Así que para seguir apoyando esos nervios, tenemos un mensaje para cada uno. ¡Ay, jodeme! A ver, ¿hay video? Juaní, mi amor, te amo, te amo, te banco, te banco a muerte, sos todo lo que está bien. Me encanta cómo te la bancás, cómo vas para adelante, cómo vas en busca de tus sueños. El filtro. Creo que es por ahí. Sos un loco hermoso, te amo con toda el alma. Te admiro, me enseñás todos los días a ser libre. Te amo con el alma, sé feliz, que este sea un gran comienzo. Ahora, escuchame. Te mandamos un beso enorme a Flor. La damos porque ella nos deja el filtro. Ella habla y nos deja el filtro. Es espectacular. Es un turro el hijo, el filtro, dice. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que le enseñás vos a tu mamá que ella decía? No, a ver, yo vine como a romper un poco todas las estructuras que ella tuvo mucho de chica. Entonces es como que ahora venir, todo, y yo ser tan así, que me peloco todo el mundo, que salgo, hablo, que me salgo de Twitter, que puteo, todo. Para ella es muy nuevo, pero nada, lo está viviendo conmigo y le encanta. Y nos quedamos de risa, nos reímos de todo, así que nada. La admiro como madre y la amo. ¿15 años tenés, Juan? No lo puedo creer. Yo le dije, tenés 15, te llevo dos, serio. 27. Yo estoy más como de... No, 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 pero también muy jovencita, pero 15 es un niño. Un niño, sí. Y te ves como con... Bueno, vos no te vas a dar cuenta, pero te van a tener que acompañar ahí también, digo, es un programa de mucha decisión. Igual yo me voy a rebalto, no me importará. Está bien, pero tenés 15. Obvio, pero no me importará. No te vas a dar hasta donde puedas, pero tenés 15, no tenés que bancar todas. Olvidar. Tranquilo, tranquilo. Y para Brenda, no vamos a ser menos, tenemos mensajes. Mi mamá, mi padrastro. ¿Quién es el padrastro? Ahí tenés, mirá. A ver, ¿no? Brenda, bueno, muchas felicitaciones por haber estado cantando, te encanta cantar, lo haces muy bien. Y yo estoy feliz, mi amor, de ver cómo paso a paso vas cumpliendo todos tus sueños, las cosas que te gustan hacer. Sos una persona realmente maravillosa y te deseo lo mejor, mi vida. Ah, es muy lindo el frame que le elegimos para hacer... Hermosa. Qué hermosas madres que tenemos. Justo vinimos hablando de eso recién. ¿En serio? Sí. Están contentos con las mamás. Dicen que los bebés eligen a las madres. ¿Creen que las elegirían ustedes si hoy tuvieran que elegir? Sí, toda la vida, la verdad que sí. O sea, creo que lo que hablábamos es esto, ¿no? Como que nosotros somos hijos que reciben los palos de las cosas que hacen los papás. Sí, claro. Tenemos una mochila cargando constantemente de cosas que no nos corresponden. Pero estamos tan seguros de quiénes son nuestras mamás, que es como pueden decir lo que quieran, que nada, nosotros las vamos a amar y apoyar y sabemos muy bien quiénes son. Exactamente. Ahora yo pienso, vos, Juan, con Flor, Flor viene como con un camino que tiene, no sé, actriz, conductor, además. Pero en tu caso ahora como que pegó un volantazo, mamá, que es una cosa muy novedosa. Yo estaba acostumbrada a una mamá muy tranqui, muy tranqui, que de repente... Sí, los medios. Se puso ir un poco de todo el flashazo todo y de repente, Primera Dama, Cadena Nacional, que no se calla, antes se callaba, no decía nada, ningún... Habla un montón. Ahora de repente habla todo y yo le digo, mami, escúchame. Yo le decía recién, me aparecen los clips virales del programa de la madre. A la mañana te cuentan todo, mamá. No, no. Pero pará, contame, por favor, primera vez que tu mamá te sentó y te dijo, mi amor, mamá te tiene que contar algo. No, no fue así, no fue así. Yo de repente, no, yo estaba en mi casa y de repente escucho que mi mamá, tipo, ay, no sé, bueno, mami, perdón, escucho que mi mamá, dos de la mañana, ¿qué? Hablando por teléfono, ¿entendés? Yo tipo, ¿qué hace mamá hablando por teléfono a las dos de la mañana? Ay, peluca, peluca. ¡Tres de la mañana! Yo decía, ¿con qué amiga está hablando hasta las dos de la mañana? Al día siguiente en el desayuno, tipo, mamá, ¿qué hacías anoche hablando dos de la mañana? ¿Con quién hablabas? Ah, no, no, medio misteriosa. Un día misterio, otro día misterio, otro día una cena, ¿con quién vas? Misterio. Hasta que un día... Estoy fascinado. No, no, hasta que un día me dice, no, con Javier. Javier. ¡El Javier! ¡El Javier! Y de repente yo, no, yo voy a contar algo, yo le dije, no, mamá, está flasheando, le digo, no, ¿qué haces? ¿Te equivocaste de Javier? Yo le dije, tipo, no, no, no te metas en esa, le digo, no. Sí, como una hija. Una hija, claro. A partir de ahí, la señora dijo, no le cuento más nada. Claro, se cerró. Chicos, me enteré todo lo siguiente por ustedes, por los medios. La primera cita, me la enteré viendo la tele y digo, ¿esa es mi mamá? ¿En el teatro? Soy su hija. Le escribo a mis hermanos, tipo, chicos, ¿mamá está en el teatro Colón? Sí, no sabías. Me dice, claro, le contó a todos mis hermanos, menos a mí. Porque yo a la primera, es como que me puse un poco en ese rol de jugar, que a veces hacemos eso, los hijos, y no está bien. Y por proteger también, ¿viste? Porque también a veces los padres hacen al revés, ¿viste? Como que a veces uno es padre de los padres y hijo de los hijos, ¿viste? Como que ese cambio... Exacto. Es así, como que yo ahora soy padre de mi madre, es espectacular. ¿En qué? ¿Vos porque sos, ahora te sentís así a veces? Sí, sí, porque ella no entiende mucho mis edades, mis relaciones, mi vida, las palabras que usamos, cómo hablamos, lo rápido que hablamos. Hablamos como en el por dos de WhatsApp. Claro. Entonces ya como que ella se está acostumbrando, yo cada día le enseño algo nuevo, ¿viste? Claro. Pero para ahora que va a ser la conductora del programa, ya sabés que todos te dan así que tenés coronitas, ya sabés todo eso que va a pasar, ya sabés. Ahora ya te vi, ¿no empezó? ¿Y te le plantaste de manos a Fernanda Iglesias, fue? Me planté de manos. ¿Qué hora es mi amiga? Lo voy a decir públicamente. Fernanda Iglesias, te amo. Cuando quiera nos tomamos un café. Entonces el café que te dije que no nos íbamos a tomar, nos lo tomamos cuando quieras. Muy bien. A mí está todo bien. Yo me peleo y sigo, chicos. Tenés 15 años, no te pelees. Por favor. Ella no se tiene que pelear con vos, tenés 15 años. Y como somos muy jóvenes hoy en este programa, enseguida van a cantar, lo van a escuchar en exclusivo, acá Primero de Noche al Dente. Primera vez. Cantan divino. Están con su equipo, ambos, completo, todos facheros. Pero que entren los globos, porque vamos a jugar a un yo nunca. Este es para Juan, que te va a poner Ferchu. Y a Brenda le pone Florcita. Esto es muy simple. ¿Me paso? Juan es menor, así que nunca jugó el yo nunca. ¿Qué no? Jugó con juguito de naranja. Pero vos estás en el fin de semana. Con juguito de naranja, me imagino. Toma, este es para pinchar. No quiero entrenarme. Brenda, ¿vos tomás alcohol? Yo no. Yo soy una abuelita. Me gusta tomar té. Pero quiero que sepas. No, de más chicas sí, me abrochaba todos los fines de semana. Ya está, ya la quemé. Quiero que sepas que me da mucho miedo por traer globos. Es algo que tengo mucho miedo. No, esto pasa rápido. El ruido, el ruido. Olvidate que yo ya lo probé. Esto es así. Yo les voy a decir consignas y si nunca lo hicieron, no aprietan, no pinchan globos. Si lo hicieron, pinchan. Perfecto. Primero, yo nunca chapié diciendo... ¿Sabés quién es mi mamá? No, sabés que yo nunca. No, no, no. Nunca. ¿Cuándo? Entrando un boliche. Desde que nací a esta burla. No, no, te juro. Yo me acuerdo ya en la primaria iba a mi directora y le decía... ¿Vos sabés hijo de quién soy, no? Le decía... No, mejor ahí. La directora. ¿Pero para qué? ¿Se acuerdan más animada a la directora que yo? ¿Qué querías conseguir? No sé. Yo quería que me conozcan como el hijo de Florencia Peña. Un trato preferencial. A ella, a la gente en el teatro. O sea, cuando llevas al teatro, ¿sabés quién soy yo, no? El hijo. A la gente en la calle. No, no, no. Un nivel. ¿Ahora lo seguís haciendo? No, no, porque me descanso. No, no, basta, chico, por favor. Ya está, tranquilo. Próxima. Yo nunca mandé un mensaje criticando a la persona que le mandé el mensaje. Ah, esta es medio rebocada, pero yo la explico. Por ejemplo, estamos hablando en un grupo nosotros tres. Yo te quiero decir... Che, Brenda, qué pesada que es. Si se lo mando a Brenda, me voy a mandártelo a vos. ¿Tengo sin querer? Sí, sin querer, que se te escapa. Yo soy muy cuidadosa con esas cosas. Nunca les pasó. Ah, sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, Juan, mucho de vos. Sí, últimamente tan rápido manejo todo, vos. Ay, uh, me equivoqué de persona. Perdón. Eliminar, o editar. Próxima. Yo nunca le mentí a la prensa. Yo sí. Ah. Ya la vivenida. Yo sí. ¿Con qué? O sea, tal vez como ocultar detalles, ¿me entendés? Ok. Entonces, evadís un poquito. Bueno, eso ya es un poco mentir. ¿Cómo te encuentra tu corazón empezando el cantando? Solo. Corazón solo. ¿Corazón sano? Sano. ¿Medio? ¿Dolido? Medio triste. ¿Medio triste? Sí, por eso dije que sea el cantando. Para... Porque necesitaba poner la cabeza como en algo lindo, conectar con mi Brenda chiquita que le gustaba mucho hacer shows en el link de la casa, cantando, bailando. Y estaba en un momento bastante triste, lo voy a admitir. O sea, igual yo soy muy transparente en ese sentido. No me hago la mujer fuerte, que estoy súper bien. No, estoy en un tiempo que... Abrazás todas las emociones. Claro, y la gente lo sabe y lo digo. Y también mucha gente se siente identificada, ¿viste? Como esto de post-ruptura, tal vez como que... ¿Hace cuánto ya? Y nosotros nos separamos a principios de año, pero bueno, obviamente con todo lo que implica no fue un chau, ni nos vimos, no. O sea, hay un ida y vuelta y bueno, acá estamos, chicos. ¿Con ganas de empezar algo nuevo? No, o sea, algo nuevo con el amor. La verdad es que no, por el momento no. Por el momento no. Bueno, veremos qué pasa con la energía ahora del cantando. Vamos a ver, todavía chicos, me dio como cosita a aceptar citas. Pero tal vez ya estoy en un tiempo como de... Bueno, ya saben, Fitzroy, un tiempo para vos. José lo puede mandar acá. Un tiempo para vos está perfecto. Puede ser, sí. Justo, te tocó un equipo de dos personas muy tranquilas. Después lo vamos a presentar. Próxima. Yo nunca me pelié con alguien que le pidió una foto a mi mamá. Yo hubiera sido insoportable. Yo sí, de chiquita. Claro. Dejámela a mí. Ajá, sí. No, a mí me pasa que cuando nos vamos de viaje, una vez me pasó una situación que me puse muy del orto. Estábamos en México. Habla bien, Juan, por favor. Dejás en la televisión, ¿sabés? Estábamos de viaje en México y mamá estaba viendo los anillos para el casamiento. Es espectacular. Y viene una chica a pedir una foto. Y mamá le dice, bácame un segundo que termino acá y voy. Y la mina se le empezó a quejar, tipo, de cómo no está dando la foto en el momento, qué sé yo. Yo la agarré y le dije, calmate, bájame, viví. ¡Mirá, querida! Pues vos eras así. No, no olvidate. Ah, chiquitito. Próxima, muy bien. Yo nunca fingí estar hablando por teléfono para no saludar a alguien. Sí, obvio. Todos los días. Es buena, esa la hacemos todas. Sí, sí, todas. Todas las personas lo hacen cuando querés zafar. Próxima, yo nunca tuve vergüenza por algo que dijo, barra, hizo mi madre. Obvio que sí. ¿Algo que nos puedan contar? No. Yo todas las últimas noticias, básicamente. ¿Qué te voy a decir? O sea, la mamá enamorada te está dando un criche tremendo. Un poquito de criche, lo sabe, pero la amo. La amo, la amo y da un poco de criche ver a los padres enamorados. Dios mío, pero bueno, nada. A mí me pasa tal vez un poco cuando se junta con los amigos del medio que hacen desastres. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿En tu casa? No, yo los escucho, no, no, no. No, no, en la tele. Cuando se juntan a hablar, te encuentran una vergüenza ajena entre todos. Sí. Dios mío. Un poco de vergüenza. Los amemos. Y todo termina con un, los amamos. Claro, claro, eso es lo más importante. Sin duda, próxima. A ver, la nueve. Yo nunca busqué mi nombre en Google. Ay, yo sí, obvio. ¿Y en Twitter? Sí, pero no lo hagan. Esa es la peor, esa es mala, esa es mala. Por eso, por eso le... ¿Cómo se llevan con la opinión de la gente en redes? Estábamos hablando de eso también. ¿Te charlaron todos? Todos nos charlamos. No, porque es como que crecimos también con la opinión de la gente. Entonces, es algo que, de repente, nos es un poco natural. Pero ahora está mucho más accesible. A mí me resbala, cuando te digo me resbala, te digo, literalmente me resbala. O sea, no me importa. O sea, porque no hay nadie en la calle jamás en la vida que se haya sacado y me haya puteado. Claro. Cualquier persona que se me acerque a pedirme una foto, que me habla, siempre es como una onda. Entonces, yo me quedo con eso. Yo me quedo con una persona que no sé quién es y que me comenta. ¿Me ibas a decir algo? No, sí, que, a ver, es algo natural, obviamente un poco afecta. De repente, no sé, el otro día yo le decía a mamá, ay, ma, me dicen esto. No sé, hoy subí el house tour de mi casa y me dicen. Con la nuestra. Chicos, no, con la mía. O sea, ¿qué con la suya? Hace un mes, tipo, yo, a ver, tengo, entiendo que la gente no sabe todo lo que yo vengo trabajando hace años y años y años. Parece que tengo 22 años, pero tengo 27, trabajo desde los 18. He laburado en oficina, 9 horas, porque quería independizarme apenas salí del colegio. O sea, hay un montón de cosas que la gente desconoce y, obviamente, a veces uno lee con la nuestra. No, nada que ver, ¿entendés? Acá, o sea, soy una chica bastante honesta y, bueno, eso a veces un poco afecta, pero, bueno, y me sale responder. No. Ay, no. Ah, bueno, lo que te tengan. Es la misma. Vamos a seguir charlando ahora. Vamos a hacer unas 10 al hilo con Brenda y con Juan, que, por supuesto, están auspiciadas por Leyva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, lo que son antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 135.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas. Leyva Joyas. Ahora sí, 10 al hilo con Juan y con Brenda. Recién me la dejaste picando, Juancito, primera. En un rato van a cantar los chicos, ¿eh? ¿Cuál de todos los amigos famosos de tu mamá es el que menos te bancás? Acá dice tu preferido, pero decime el que más cringe te da. No, no puedo. ¿Cuál te da más cringe? No, chicos, no. Decime la verdad. No, chicos, no. No, todos cringe por igual. ¿Quién? La negra Bernal. No, yo la negra es mi favorita. Ah, la negra es tu favorita. Es con la que más me río. Es la más loca, pero con la que más me río. Pero Lizzie. No, Lizzie. Decime la verdad. Todos minutos con Lizzie yo lloro de la risa, así que es una cosa increíble. No puede existir. Yo de los que se quedó. Ay, chicos, ya hice feliz. Chicos. Me fieles. Mirá, ¿sabes qué? Se fue para atrás la copa, ni se vio. Ni se vio. Así que nada, no es ninguno. Flor, te la vamos a descontar del primer mes de cantando. Olvidate, voy a ir cantando fuera. Próxima, Brenda, acá. ¿Qué te recomendó, Javier, cuando le pediste un consejo económico? Esto está muy bien ahí. Sí, para que quiero decir algo. ¿Cómo sí? Claro, a mí Karina y a Vicoli me habían preguntado. Sí. Por si no le hacía preguntas sobre la sociedad, sobre cómo veía el país. Y yo estaba en un móvil, no escuché bien. Y después todo el mundo me decía, a ella le pregunta por los ahorros. La verdad que no escuché bien la pregunta. Y me surgió contar naturalmente lo que realmente le había preguntado. Yo le hacía muchas preguntas, tipo, ¿y qué onda ahora que no podés ir a un restaurante? No podés ir al cine, ¿viste? Y como llevándolo más a tierra. A la calle, a la ciudadana de pie. Claro, claro. Como, ¿cómo es ser un presidente? ¿Viste? Yo iba más por esas preguntas. Y bueno, en una de esas le dije, che, ¿qué onda tema ahorros? Les voy a decir la verdad. No entendí nada de lo que me respondió. O sea, me pasó que te habla todo con unos términos tan técnicos, económicos, que yo era como empezar a googlear todo lo que me estaba diciendo. Ajá. Exactamente. Bueno, ¿pizza? Claro, todavía no hay tanta confianza, ¿viste? Entonces, como poner la carita de, ah, ya, te agradezco. Bien. Vamos con la próxima que es tan picante que tiene auspicio porque todo lo que necesitas para tu casa está en rodó. En rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Así es, Fer. Acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó o entra a rodó.com.ar. Mirá. Todo lo que necesitas para tu casa está en rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acércate a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó. Juan querido, ¿harías la remake de Casado con Hijos interpretando a Coqui? Barra. Es verdad que nunca habiste casado con Hijos. Es verdad que nunca habí casado con Hijos. Me jodes. Ahora, en casa de Herrero, cuchillo de palo. O sea, real. No, o sea, la verdad que me re agurro mirándolo, pero porque es como más para viejos. No, no puedo decir eso. Es un programón. Tori, chicos. Gracias, Juan Otero. Un placer haberte recibido en el programa. Lo entiendo. Lo entiendo. Bien. La miré en el teatro. Ah, muy bien. ¿Entendiste algo? Me morí, me morí. Bien, la entendiste. Muy bien. Próximo para Brenda. ¿Es verdad que Alfa te tiró onda? Ah, lo escuché en la foto. Sí. Que algo que preguntó por mí y le dijeron, no, es la hija de Yuyito. Y él dijo, ah, me quedo con la hija. No sé, un comentario medio, no, no, vamos a omitirlo. Igual, bueno, no le preguntes vos. ¿Qué? No me lo imagino haciéndolo. Yo le tomé cariño a Alfa. Vi en el programa dos veces y le tomé cariño. Sí, mi mamá me dijo, le contestó y mi mamá me dijo, ay, yo lo quiero. Ay, Alfa. Debe haber hecho una cosa medio de tío desubicado que puede pasar. Tío desubicado, exacto. Como tío de construite. Total. Pero bueno, vamos a la próxima que también está auspiciada. Para que las calles estén más limpias y ordenadas, la ciudad de Buenos Aires aumentó el control de la recolección de basura y de los operativos de limpieza intensiva. Más información en buenosaires.gov barra limpieza Buenos Aires Ciudad. Ah, sigo yo, perdón, me quedé acá, me quedé acá. Brenda, me gusta esta. A ver. Es medio picante. A ver, bueno, sé, la cara siento que no querés, pero sí. Sí. Vamos, dale. Me dijeron acá. Dale, dale. ¿Compartirías camarines en el cantando? Arranco de a poquito. Sí, obvio. Perfecto. Con Coti, sí, obvio. Gracias. No, yo con Coti la mejor, ¿eh? Sí. O sea, ya lo contesto. Explica un poco por si alguien no entiende el otro lado. Bueno, a principio de año, Coti invitó a Cris Vanadía, mi exnovio, a hacer un acorio donde ella era la novia, él el novio. O sea, en un pico. Y yo estuve mal porque yo estaba en un momento sensible de la relación y eso me molestó. Y yo siento que debería haber sido una novia que banque a su novio, como lo fuimos en toda nuestra relación, que siempre fuimos como muy gamba de darlo todo y alentarnos en todos nuestros trabajos. Y yo en ese momento, que ya veníamos como charlando y viendo para dónde íbamos, no sé, ese momento sensible en el que tal vez no actué de la mejor manera y supe pedir disculpas. Qué grosa. Qué inteligente. Y hablé con Coti, después me la encontré, le di un abrazo, le dije, mirá, perdón si te hice sentir mal, si dije cosas que no estuvieron bien. Ella me pidió disculpas a mí, nos dimos un abrazo, nos sacamos una foto. Divino. Y está todo bien. Muy bien. Y está todo bien con ella, así que compartiría y siento que la pasaríamos súper bien. La van a pasar muy bien en el cantándulo. Denos el camarín juntas. Exactamente, la van a pasar bárbaro. Tengo una corpórea para Juan. Uy, no, lo que es esto. A ver. Chicos, hay que cuidarlo. Tiene 15 años la criatura. Ay, por suerte está auspiciada. Capilar Forte es este, ¿verdad? Que tengo acá. Sí, ese Capilar Forte es una terapia de aminoácidos y vitaminas que refuerza el cabello, las uñas y el sistema inmunológico. Próbalo una vez al día y sorprendete con los resultados a partir del tercer mes. Capilar Forte, una terapia de aminoácidos y vitaminas que frena la caída del cabello, fortalece las uñas y refuerza el sistema inmunológico. Recomendado por dermatólogos. Conseguilo en farmaciasenner.com.ar Líderes en dermocosmética. Muchísimas gracias a todas las marcas que nos acompañan en Noche al Dente. Ahora seguimos al domingo. A ver cuál tengo. Uy, esta de Juan me encanta. ¿Y la fotón? Ay, ay, ay. Ser hijo me cambió un montón de cosas, pero a veces jode que te lo recuerden siempre. Ay, ya. Ay, ya. He dicho. ¿Eso que yo? ¿Yo no dijo eso? No, fui yo. No, a ver, es verdad. O sea, también estoy donde estoy, gracias a mi vieja, realmente. Esa es la verdad. No te voy a decir que no. Pero al mismo tiempo es como que yo estoy intentando despegarme un poco de eso y decir, che, también tengo nombre, tengo apellido y me interesa esto. No es que soy hijo de y no me interesa nada y estoy ahí porque hago cualquier cosa. No, realmente me interesa. Estoy estudiando canto. O sea, es lo que más me gusta hacer en el mundo. Así que, nada, qué sé yo. Está bueno desligarse un poco de eso a veces. Y ahora los vamos a escuchar, ¿no? No me van a vender gato por libre acá, ¿no? Vamos a cantar. Claro, vamos con la próxima. La próxima de Brenda está oficiada porque si querés reconciliarte con tu sueño, yo. Melatol Plus, que tiene melatonina y extractos de origen natural. Porque con Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mirá. No puede conciliar el sueño y demanda al señor sueño. Yo necesito descansar. Yo necesito que la gente que trabaja conmigo factule el otro día. Y no puedo. No puedo porque estoy en la reunión así. Para reconciliarte con el sueño, tenés Melatol Plus. Melatol. Lo natural es dormir bien. Muy bien. Mirá la foto que tengo acá de Brenda. Cuando mi mamá dejó de ser vedette, fue súper positivo para mí. Ay, sí. Ella lo dijo también cuando vino acá, para ella misma. Sí. Para la familia fue positivo. Porque fue en una época en la que ya el ser vedette no era lo mismo que en los 80, que en los 90. Ya era 2005. El ser vedette ya era otra cosa. También no es lo mismo ser vedette a los 20, que a los casi 50. Como que uno con el cuerpo, con la madurez, con todo cambia. Y nosotros como hijos también lo hemos vivido. Esto de capaz de chiquitos no nos dábamos cuenta. Pero en un momento te empezás a dar cuenta y te empezás a decir, ay, qué onda mamá, viste. Pero bueno, nada. Fue positivo para toda la familia, sí. Me encanta. Estás con tu podcast, ¿verdad? Tengo un podcast. Sin mirar a los costados. Exactamente. Ya, bueno, está toda la temporada número uno. Vamos a seguir con la segunda. Pero bueno, me entienden. A mí me gusta mucho lo que es la comunicación. Estudié eso también. Sí, estudiaste eso. Sí. Así que me gustó tener ahí como un espacio. Y en la facultad, compañera, quien hoy es tu coach. Anita Petrich, te invito a que vayas a la banda, que te sumes con tu compañero Juan Manuel.